Y otro superhéroe de Marvel llega a la pantalla grande, se trata del Capitán América, uno de los estrenos destacados para la cartelera cinematográfica de esta semana. A pesar de un enclenque con textura, su patriotismo le permitió al joven Steve Rogers entrar al ejército de los Estados Unidos para combatir en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la paz del mundo está amenazada por la mano derecha del mismísimo Adolf Hitler, calaca roja. La única oportunidad de Rogers de cargar la balanza para los americanos es ser parte de un arriesgado experimento genético que finalmente lo convertirá en el Capitán América, el soldado perfecto, el nuevo líder de las fuerzas norteamericanas. Nick, Kurt y Dale son tres amigos con algo en común. Sus respectivos jefes les hacen la vida imposible, pero ninguno puede renunciar a sus trabajos. Con este problema en sus cabezas, un par de tragos de más y el consejo de un ex convicto, los tres idearán la manera de deshacerse de sus empleadores, craneando un plan infalible para no ser culpados por el crimen. Sin embargo, tendrán algunos problemas para concretar su idea.